Volvemos a la ciudad del Limpio, más específicamente en la zona del mercado municipal de esta ciudad, donde se registró otro incendio. Se vio afectado específicamente un local que actualmente se encuentra en refacción. Según los indicios, el siniestro se pudo haber iniciado a causa de un cortocircuito. También así, al igual que el hecho anterior, fue controlado minutos después tras la rápida acción de los bomberos de Mariano Roca Alonso y también así de los locales de la ciudad del Limpio. Vamos a escuchar lo que manifestaba tanto el propietario como también así los intervinientes. Yo vine enseguida y prácticamente era el techo, se estaba incendiando. Me llama mucho la atención porque esto se estaba remodelando. No sé qué habrán dejado acá los albañines prendidos. Es más, nosotros por seguridad bajamos todas las llaves y así encontramos las llaves abajo, ¿verdad? Aparentemente algo hizo corto y se prendió. ¿Las cortocircuitas? Algo parecería ser eso. ¿Pero no afectó, podemos decirle, la planta? No, no, por suerte llegamos a tiempo y pudimos controlar abajo y se procedió a ventilar y enfriar todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.